Y estará con nosotros, recién comprometida, Sofía Castro, del Maleficio. ¡Nos vamos, hijos! ¡A la nota! ¡Que anota! La nota que anota, la nota que anota. Muy buena, qué buena. Digo una cosa, este ha manejado el tema de lo de su niña, porque sí, al final también, de alguna forma marcadas, por eso hace que hombres y mujeres, a decir, sufrí un abuso. Porque de pronto pasas de ser una joven... ¡Ya, ya sé! Este, todos, este, pues, tu papá. Yo pensando en el güerito hermoso, Feli, después de 40 años, esta historia que fueron... Sales de hija de Beatriz, que es... ¡Uy, Feli! Únicamente, como bien lo decías, te ligaste de una novela a otra, corazón. Es difícil deshacerte de un personaje para iniciar otro. Sí, la verdad es que sí hizo... No, 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 muy bien. Además, es una estupenda actriz, qué bueno. Gracias. Invita al público, por favor, que no se la pierda. ...acional, que seas muy feliz y muy exitosa también en el laboral. Besos a tu madre hermosa. Besos que nos está viendo. Besos, Angie. Besos, Angie. Al güerito, al güerito, que nada más se quedó así con tu... Así, con mi anillo, está en shock. Así me pasaría a mí. Por eso lo entiendo, al güero. Muchas gracias, los quiero. Muchas gracias. Muy feliz. Gracias. Les deseamos todo el éxito. Obviamente vamos a seguir teniendo al resto del...